Paseo del Louro Lunes 9 de septiembre de 2019 Uff, está soplando, está armando una polvarela Y está en contra del viento Se va el polvo para ellos Por la mañana, sobre las dos y media Están en contra del viento Están en contra del viento Debería estar echando para allá Le viene el polvo a todos los países Pato Pato Correña Paseo del Louro Hace fresco, a 17 grados, a 18,8 Paseo del Louro Paseo del Louro Paseo del Louro Paseo del Louro